La comida mexicana estimula y deleita nuestro paladar a través de los sabores, los colores y las texturas. A continuación, conozcamos todo lo que nos ofrecen en este exquisito lugar. Tenemos variedad de tortas, tacos y antojitos mexicanos. Las tortas son sándwiches, específicamente son sándwiches que en México se dicen tortas, pero la característica es que están bien cargados, tienen bastante carne, queso, variedad de salsas y verduras y les pusimos papa frita para acondicionar más o menos al gusto cochabambino. Tengo torta de jamón, torta cubana, desmechada, lomito y mexicana. Son diferentes preparaciones de carne, que las incluimos también en la preparación de los tacos. Ofrecemos tacos de res, pollo, cerdo, desmechado y mexicano. El sabor y la preparación de la carne, nosotros no utilizamos carne molida para absolutamente ninguno de nuestros tacos ni sándwiches, solo utilizamos lomo a la plancha y con unos condimentos especiales. La preparación de nuestras carnes mexicanas y desmechadas tienen un sabor bastante bueno, que es lo que más gusta en el menú a las personas que nos visitan. Entre los antojitos tenemos el chiri con carne, la chimichanga y el burrito california como los más pedidos del local. La lasaña y quesadillas y enchiladas suizas, digamos. Para las enchiladas suizas y la lasaña tenemos una salsa especial que se basa en la salsa verde, el queso crema, que le da un sabor increíble a la comida. Para el burrito california tenemos una carne que está horneada, que nos quedó bastante buena y acompañada con las papas y la salsa que le ponemos, da un burrito totalmente diferente a lo que la gente está acostumbrada a comer en otros restaurantes mexicanos. La chimichanga igual es un producto bastante pedido, que es una carne preparada a base de una carne hervida y deshecha, refrita con tocino, relleno de queso cheddar, todo envuelto en una tortilla y fritado. Es como un burrito frito. Tenemos el kit menú que son las banderillas. Son salchichas rebozadas en cornflakes fritas, que vienen acompañadas de papas fritas y con un vaso pequeño de horchata. Solamente tenemos el fried ice, que es un helado frito de vainilla, que está igual, rebozado en cornflakes y frito con caramelo. La atención es buena y todo es rico. ¿Qué estás comiendo tú? Un taco. ¿Por qué te gusta un taco? Me encanta. Yo estoy comiendo chile con carne. Primero me gusta la comida mexicana y esta comida es rica, muy rica. Igual a mí me gusta mucho la comida mexicana, sobre todo el burrito y por eso vengo. Invitar a todas las personas que están viendo el programa, a las que quieren degustar unos buenos platos mexicanos, a que vengan por el local, estaremos felices de atenderlos. Estamos ubicados en la calle Félix del Granado, número 1687, de la Licorería América, una cuadra entrando hacia el sur. Nuestro teléfono es 4489415 y pueden hacer sus pedidos a través de WhatsApp al 764-88944 y buscarnos en Facebook como Rinconcito Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!